Hola, bienvenidos a esta nueva clase de Teoría Contable. El tema que vamos a ver son las tendencias de investigación contable en Colombia. Un análisis crítico y socio histórico de la contabilidad en la cual se tendrán en cuenta y tanto las condiciones en las que se lleva adelante la práctica contable como las consecuencias de la misma. Existen diferentes programas de investigación. Según Cañibaño y Angulo, está el programa legalista, el otro económico y el último formalizado. El programa legalista nace de la necesidad de regular la contabilidad a través de códigos de comercio, leyes y principios generalmente aceptados o de estándares internacionales. Pero Montes, en el año 2005, argumenta que la pertenencia de la implementación de la normatividad internacional en la contabilidad a Colombia debe ser basada en la realidad económica del país. No se le olvide, en la parte legalista entonces tendríamos los códigos y normas legales, la determinación de principios contables y marcos conceptuales para la regulación contable. La otra, que es en la parte económica, dice lo siguiente, que nace de la necesidad de obtener información de la organización tal y como es la teoría positiva de la contabilidad. En la teoría económica busca del beneficio verdadero, utilidad para el decisor y la teoría contable positiva. Y el último programa es el programa formalizado. Nace con la necesidad de los investigadores de aprovechar esas ventajas que proporcionan una metodología hipotético-deductiva. Es decir, su énfasis en la materialización del conocimiento contable, con el fin de encontrar la aceptación del saber científico. En la teoría formalizada tendremos en cuenta la axiomestización de la contabilidad, análisis surcuratorio, la teoría de la agencia y la economía de la información. Gracias. 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 Gracias.